hola tauro soy maya luna y esta es tu lectura del 27 de septiembre al 3 de octubre vamos a ver tauro que dicen las cartas para ti y como siempre comienzo con tu lectura general para ver cuál va a ser la energía o ese acontecimiento que con más importancia o de mayor importancia que se manifiesta y luego comenzamos a ver temas más específicos como el dinero el trabajo por supuesto tauro también asuntos del amor veamos entonces qué dicen las cartas para ti durante estos próximos días o esta temporada me barajar un poco más ok tauro a ver aquí veo has estado pensando hacer o quieres hacer un viaje un traslado algo que tiene que ver con una visita otro lugar o alguien viene hacia donde tú estás pero también veo algunas complicaciones y en algunos casos por el momento no se va a dar aquí la carta del emperador te dice que trates de no forzar una situación y no se trata de que te vas a rendir y te vas a quedar sentado es que siento que no es el momento y estas son unas especies de señales que te está enviando la vida adiós el universo para que no vayas a forzar una situación que todavía no está para darse veo que para muchos de ustedes eso se da quizá para la próxima semana quizá para el próximo mes un poco más adelante pero no vayas a forzar una situación porque no se trata de que la vida está en tu contra tienes los caminos cerrados no se trata de que todavía no es el momento y debes esperar un poco más para que las cosas fluyan y de verdad tú sientas que estás en el momento indicado para dar ese paso o la otra persona para dar ese paso en caso de que se trate de una visita por otro lado veo bastante actividad en cuanto al amor la carta de la reina de copas me dice que aquí veo confesiones vas a sentir acercamientos quizá inesperados mensajes inesperados de hecho también veo mucha energía respecto a un pasado que puede estar apareciendo pero escúchame bien tauro igual ya vamos a comenzar cuando pasemos a la parte del amor vamos a ver con más detalle y vamos a tratar de preguntar todo lo que podamos respecto a este pasado o a estas personas que pueden estar apareciendo lo que sí te digo es que la carta de la reina de copas y el 4 de oros me dice que no a ver no saques conclusiones por ese mensaje porque la otra persona te dice que te ha extrañado o empieza a preguntar tú sabes hola cómo estás qué es de tu vida porque veo que hay mucha energía de soledad de parte de aquel lado de esa persona que te busca de ese pasado alguien le hizo algo las cosas no le están saliendo bien por allá y siento que te busca por una sensación de soledad y no porque de verdad quiere estar contigo y por supuesto será dale tiempo por eso te digo no saques conclusiones ante el primer mensaje dale tiempo que pase esa semana a ver cómo van las cosas la próxima semana porque siento que te busca porque sabes que eres su sitio seguro porque sabes que tú tienes sentimientos hacia él o hacia ella y siente que necesita como que restablecer su ego como buscar refugio y no lo hace porque de verdad te extraña así que por supuesto esto es una energía que quizá no está para todo pero si aparece alguien que tú dices uy qué raro que esta persona apareció piensa que puede ser esto y espera un poco a ver cómo se desembolso cómo se desarrolla los acontecimientos vamos a ver fíjate una cosa tauro aquí yo también veo que hay tú te alejas la carta del emperador me dice que con mucha firmeza tú te alejas de una situación o una persona que es como sinónimo de problemas de complicaciones de trabas de energías negativas esta es una decisión que vas a tomar tú y precisamente porque sientes que aquí has intentado mucho estás desgastando te estás invirtiendo tiempo y energía y es como que las cosas no cambian o la persona no termina de cambiar pero la decisión como te dije la tomas tú de terminar o alejarte de esta situación aquí también veo nuevamente energías de alguien alejado que aparece que reaparece pero no veo lo que sucede después por eso te digo aquí hay como mucha confusión no me queda claro por qué aparece esta persona después de tanto tiempo porque se siente sola o porque de verdad le hace falta eso lo veo allí como no me termina de convencer la razón por la que esta persona aparece pero como te dije esta es tu lectura general ya vamos a comenzar a preguntar con más detalles que nos dicen las cartas voy con el tema económico y laboral tauro y ya vamos a pasar al tema del amor que sé que por allí tienes muchas dudas pero veamos primero un tema que también es importante para ti dinero y trabajo a ver ok veo si tienes pensado hacer una compra y venta importante cuidado en los próximos días porque hay muchas energías aquí de alguien que quiere sacarle provecho a una situación venderte algo mucho más costoso hacerte creer que creer que hay algo que está bueno y resulta que después más adelante comienza a fallar sobre todo un tema aquí de un vehículo un repuesto cuidado con todo lo que tiene que ver con compras tratando también de gastar menos veo que lo barato te puede salir mucho más caro comprar cosas de segunda mano siento que no sé aquí le ponen una pinturita una escarchita un papelito bonito un envoltorio atractivo y a la semana te das cuenta que esto no servía para nada y te salía mejor comprar algo nuevo cuidado sobre todo con ese tipo de situaciones también veo personas jóvenes en tu entorno o personas que se dedican se le dan mucho tiempo dedican mucho tiempo a los músculos a su apariencia y se combinan mucho y usan como zarcillitos personas que son como muy coquetas hombres o mujeres de hecho que están en tu alrededor no puedes confiar en estas personas o no le cuentes tus cosas a estas personas porque siento que no sé hay como unas energías allí de una puñalada por la espalda que no me gusta para nada también en la calle personas que te piden dinero que se acercan a hacerte algún tipo de ofrecimiento venderte algo nada de esto mantente alejado con estas personas porque veo que puedes estar atrayendo como enemigos de lo ajeno o amigos eso lo dije mal amigos de lo ajeno así que sobre todo cuidado en la calle con tus pertenencias Tauro a ver aquí también veo que hay si inicias próximamente Tauro un trabajo o pero esto lo veo a partir de un cambio en otro lugar o en el sitio donde estás otro cargo o personas nuevas comienzan a trabajar contigo con estas características ya tú sabes ya que tienes que tenerlas allí al margen porque son personas con las que no puedes confiar ni hoy ni mañana ni dentro de seis meses y veo que se hacen pasar o quieren hacerte creer que son tus amigos no es así ok Tauro ahora voy con el tema amoroso ahora sí vamos a pasar al tema del amor voy a comenzar con las personas que tienen pareja y luego me voy a dedicar a los solteros así que veamos para las parejas que dicen las cartas para ustedes bueno fíjate veo bastante bastante los veo bastante mejor respecto a las últimas semanas que había como mucha turbulencia discusiones malos entendidos el día a día se hacía bastante pesado veo que aquí incluso hay un embarazo tuyo así que se activa la fertilidad por allí te lo digo y en algunos casos ya este embarazo está pero te enteras puede ser tuyo de tu pareja o alguien muy cercano un embarazo que les trae felicidad a ustedes como pareja como les dije puede ser ustedes o no y toma tus previsiones si esto no se ha dado toma tus previsiones porque veo que la carta de la estrella y la sacerdotisa dice que un nuevo miembro puede estar llegando toma tus previsiones la carta del loco me dice que van a aprovechar cambios bendiciones que van a estar llegando las cosas en la pareja van a mejorar bastante y esto me alegra veo que después de mucho desánimo estabas perdiendo la fe en un vínculo en tu pareja en la relación o en un cambio una etapa que estaban viviendo en la que había cierta desilusión preocupaciones y que los caminos estaban cerrados ahora siento que nuevamente apuestas por el vínculo apuestas por la persona que tienes al lado y por lo que pueden construir juntos veo palabras como ofrecimiento se ofrecen un cambio se ofrecen disculpas pero veo que hay bastante equilibrio el equilibrio retorna a la relación eso me encanta porque ustedes venían allí como un poquito de turbulencia los había afectado bastante diría yo ok ahora tauro voy con los solteros veamos que tienen que decir las cartas para los solteros este signo de tauro de sol o ascendente a ver tauro aprovecho para decirte que si quieres una consulta personal puedes escribirme al infomayaluna arroba gmail.com y allí podemos coordinar para hacer tu consulta a través de una llamada de whatsapp en la que podrás preguntar todas esas dudas que tengas todo lo que necesites saber vamos a ver tauro ok aléjate de una persona que te ha con su palabra te ha hecho daño más allá de los hechos pero veo que con su palabra alguien te ha hecho daño de esta persona te tienes que alejar porque esta persona no veo que vaya a cambiar en los próximos días ni que sus intenciones sean genuinas esta persona es inestable emocionalmente y es capaz de herirte y te podrá seguir hiriendo con sus palabras así como lo hace con sus acciones seguramente pero con sus palabras es capaz de hacerte sentir inseguro o insegura alejate de esta persona o por lo menos eso es lo que me dicen las cartas como una recomendación al final del día tauro será tu decisión pero dice de hecho me dice que tú te alejas de esta situación y aquí hay una sensación de que no te quieres alejar o no te quisiste alejar de esta persona pero esto es lo mejor para ti y vas a vivir seguramente o estás viviendo tauro días en los que extrañas mucho a alguien quisieras estar en otro lugar sientes que todo está en tu contra que los caminos están cerrados en el amor pero te digo que por lo menos ese paso que diste fue totalmente acertado y el tiempo te lo demostrará también me habla aquí de un encuentro con una amiga y una alguien aquí veo una mujer que puede ser una amiga muy importante o que se convierte en una amiga muy importante para ti esta persona va a ser clave en tu vida tauro o por lo menos no en tu vida pero si en los próximos días porque van a suceder dos cosas una amiga una amistad que pasa a algo más y en este caso bueno lo veo con muy muy fuerte la energía de una mujer pero veo que esta persona pasa a algo más en tu vida o te conecta con alguien que va a ser importante en tu vida aquí hay un encuentro que vas a disfrutar muchísimo y veo recuerda lo que te decía al principio de un viaje ese viaje se va a dar esa visita ese traslado ese reencuentro se va a dar próximamente y se va a dar con mucho éxito por eso te decía no vayas a forzar la situación porque cuando se dé vas a sentir que este era el momento indicado para hacerlo porque además las cosas van a salir mucho mejor de lo que tú te imaginabas vamos a ver fíjate aquí ya me veo se habla de una invitación de confesiones quizá no necesariamente de la persona que tú quisieras pero si es algo que vas a disfrutar muchísimo vamos a preguntar más tauro sobre esa persona que te interesa veamos aquí que nos sale sí definitivamente veo que alguien puede estar acercándose y es muy probable que esta persona a ti te interese sin embargo la carta del rey de bastos me vuelve a decir que vas a sentir que te está buscando genuinamente pero debes esperar a la próxima semana para ver si sigue estas ganas de buscarte qué sucede o qué dicen los hechos porque siento que lo puede hacer quizá en ese momento la persona de verdad siente que quiere estar contigo que te quiere escribir que te extraña pero no lo hace porque de verdad es así sino porque se siente solo las cosas no le salieron bien por allá y siente que eres como ese espacio de seguridad si ahora tauro tú consideras bueno pero yo no tengo problema yo igual lo recibo perfecto veo que va a ser una semana en la que el acercamiento va a ser posible pero no veo consistencia no veo que esto se pueda mantener en el tiempo sin embargo bueno al final del día estos son decisiones y si a ti te parece bien bueno yo cumplo con decirte que van a estar las condiciones dadas para que puedas acercarte a esa persona ahora tauro voy a sacar una de estas cartas para decirte una señal guía consejo sobre algo que te pueda estar generando dudas o incertidumbre vamos a ver tauro te sale la carta del emperador la carta del emperador me habla de próximamente tú vas a lograr algo importante en la parte laboral y te va a permitir escalar de posición en algunos casos de forma importante en algunos casos se trata de un ajuste en tu salario que te va a permitir darte tener más posibilidades pero veo que hay un avance importante en la parte laboral muy positivo para ti y por otro lado veo te comienzo a sentir más seguro de ti mismo y esto me encanta porque lo vas tu cuerpo tu la energía que proyectas lo va a decir que te sientes mucho más seguro y desde esa seguridad vas a comenzar a atraer personas diferentes vas a comenzar a mostrarte de una forma mejor positiva de hecho veo que tendrás el valor para hacer cosas que antes creías que eras incapaz de hacerlo quizá decirle que no a alguien terminar una algún proyecto con una persona que aún cuando te guste bueno creo que esto te comentaba de esto lo veíamos aquí ahora me lo ratifica que aún cuando te duela tendrás la capacidad de tomar las decisiones correctas para ti no para la otra persona para ti esta energía me gusta muchísimo para ti tauro bueno esto es todo lo que veo espero que te haya gustado la lectura tauro si aún no lo has hecho te invito a que te suscribas a mi canal que actives las notificaciones si te gustó el vídeo dale me gusta o déjame saber en los comentarios si te sentiste conectado tauro espero que tengas una excelente semana